Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Señor Elorriaga, con todo el respeto me permitirá que pueda calificar un poco imprudente al menos esta moción que hoy nos traen aquí. Más que nada porque, insisto, con todo el respeto me parece que se limitan a vomitar quejas sin ningún tipo de fundamento. Aquí la realidad es que parece que su única intención sea generar confusión al respecto dentro de la sociedad y, lamentablemente, sin aportar ninguna medida concreta, más allá de alguna generalidad que consta y obra en todas partes. Y que, por supuesto, parece indudable que también se trate de la voluntad del Gobierno. Respecto a la información que se pueda tener o no… Perdón, señora Maestro, ¿hay problemas de audición? A lo mejor se podría intentar ajustar un poco más el micrófono. Ahora ya no. Mucho mejor, gracias. Gracias a ustedes. Como les decía, parece… No sé si existe alguna duda o de qué manera, entiendo que no. Como si la ministra Nadia Calviño, la vicepresidenta, no hubiera comparecido el pasado día 7 en la comisión para poder dar explicaciones muy concretamente del alza de precios, pero también respecto a los fondos europeos. Por lo tanto, quisiera saber si hay algún problema que no recibe la información, porque, desde luego, esto ocurrió. No es ningún secreto que nuestro grupo parlamentario siempre apuesta por esta capacidad, no solo una apuesta de transparencia, que desde luego que sí, sino también esta capacidad de poder llegar a las pequeñas y medianas empresas, a las trabajadoras autónomas y, por supuesto, a todas aquellas entidades de economía social. Pero, por otro lado, me parece importante recordar que no debemos olvidar que, por supuesto, comunidades autónomas y entidades locales también, como se ha repetido aquí, son garantes de que todas estas medidas y todas estas ejecuciones tengan una repercusión directa y real dentro de la economía. Me parece que ustedes están noviando en gran medida todo ello. Y, es más, me atribuiría a calificar, no diré media verdad, no sé si decir directamente falso, el hecho de que no se haya contado directamente con comunidades autónomas o entidades locales. Incluso se ha enviado hoy recientemente una carta a los distintos presidentes y presidentas de las comunidades autónomas, grupos parlamentarios y agentes sociales con este fin. Pero hay una cuestión que me parece que se está odiando como si no existiera este gran elefante rosa. Y es que sí que es cierto que el Gobierno debe hacer un esfuerzo para esta correcta ejecución de los fondos. Y, además, las administraciones públicas deben tener la capacidad de poder gestionarlo de la manera más adecuada, que es la voluntad, entiendo, de todos y todas aquí. Pero tampoco debemos olvidar que estas capacidades se vieron necesariamente mermadas por las políticas de recortes implementadas por el Gobierno de Mariano Rajoy durante los peores años de la crisis financiera. Y permítanme, por favor, que me detenga un poco más en este punto. Porque parece innegable que una adecuada ejecución presupuestaria tiene que ver, fundamentalmente, con una adecuada dotación de personal en las administraciones públicas. Y su grupo fue, precisamente, aquel que realizó el más elevado destruzo desde el punto de vista del empleo público que se podría imaginar. En este sentido, estamos hablando de que, entre 2008 y 2020, la Administración Pública Estatal ha perdido 51.963 efectivos, el 9,13%. Ahora bien, sí que me gustaría hacer una aclaración, si seguimos con este ritmo. Y, muy lamentablemente, me podría referir a prácticamente la totalidad de este plenario. Quisiera excepcionar a algunos grupos, incluido el mío. Tardaríamos 36 años en poder llegar a los niveles de empleo público que nos encontrábamos en 2008. Por lo tanto, no podemos pedir eficiencia en la gestión de fondos europeos o en la concesión de ayudas sociales, rapidez en la gestión de los ERTE o respuesta veloz en determinadas políticas preventivas, como hemos visto tan recientemente, de salud pública, si no ponemos a un mayor ritmo, si no reponemos a un mayor ritmo todas estas plantillas estatales que fueron absolutamente desmanteladas a razón de su partido. Pero detallemos incluso un poco más. Dentro de la Administración General del Estado, los ministerios han perdido un tercio de los efectivos. La Seguridad Social, más del 21%. Y la Agencia Tributaria, que es un absoluto escándalo, un 8%. Por supuesto, y muy concretamente me centraré en la Agencia Tributaria, estamos hablando de que una reducción, concretamente del 7,56%, al mismo tiempo que grandes defraudadores están especializando en eludir los impuestos, sin embargo, nosotros nos dedicamos a seguir sin dotar, como realmente corresponde de efectivos, toda esta parte. Porque así es como se lucha contra el fraude fiscal, con dotaciones suficientes de personal. No quisiera pensar que su partido no iba a estar de acuerdo con una medida como esta, a pesar de que los hechos no le achabalen para poder hacer frente a todos esos delincuentes que se están profesionalizando en determinadas amnistías fiscales y que, lamentablemente, no señalaremos, pero probablemente tengan más cabida dentro de unos partidos que de otros. No quisiera terminar sin dejar claro que nos encontramos ante un panorama absolutamente desolador, incluso con las últimas ofertas de empleo público, porque el 17,9% de los empleados tiene más de 60 años, 72,57% entre 40 y 59% y solo el 9,5% menos de 40%. Es decir, en 10 años se jubilará el 51,2% de la plantilla total. Me parece que tenemos que hacer una reflexión al respecto y que, por supuesto, al ser absolutamente incoherente, votaremos no a esta moción. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Maestro.